La mañana con 48 y como se lo dijimos antes del corte, ya está lista la cápsula de Carlos Bravo, mi pasión por la fotografía. Así es, con respecto estaba hablando y nos prometió que es con respecto al Panteón Dolores. Este talentoso niño es Gregorio Alaniz, hijo de Doña Manuelita González y de Don Ramón Alaniz. Gregorio murió en 1908, cuando tenía tan solo 13 años de edad. Y en ese tiempo ya era reconocido como el niño virtuoso del violín. Algunas personas dicen que se escuchan las noches su música o que no le gusta que le tomen fotos. Y algunos incluso han visto que se mueve o se baja a tocar entre las tumbas. Bienvenidos a mi pasión por la fotografía con Carlos Bravo, Noticieros Televisa. Mi pasión por la fotografía con Carlos Bravo. En mi hermosa ciudad de Monterrey, algunos de sus panteones más antiguos han quedado atrapados en el centro. Uno de los más hermosos y que incluso es patrimonio cultural de Nuevo León, es el Panteón de Dolores. Aquí hemos pasado noches enteras tomando fotos. Y hasta el día de hoy, siéntese el miedo que siente cualquier persona por estar en un lugar desconocido. O como dice mi abuela, tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Lo que sí hemos hecho es recrear algunas de nuestras tradiciones, como la de la Catrina, que en el 2010 cumplió 100 años de haber sido creada por el gran caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Y actualmente es la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte. Y es parte importante de las celebraciones por el Día de Muertos a lo largo de todo el país. Aquí en este lugar, existe una tumba que llama mucho la atención por ser una figura de tamaño real. El niño del violín. Él nació en un hermoso pueblo mágico ubicado a tan solo unos minutos de la ciudad de Monterrey, en el norte de México. Este lugar, por el que no pasa el tiempo, es Santiago, Nuevo León. Y es una visita obligada para desconectarte un poco del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar de su belleza y de su gente. También es una de las locaciones más solicitadas para hacer fotografías de novias y de quinceañeras aquí en el estado de Nuevo León. A Gregorio lo he retratado muchas veces. Siempre que paso por aquí, llego a ver su tumba y a saludarlo. Al igual que algunas tumbas en Chicago, su tumba siempre tiene dulces y flores. La gente lo consiente mucho. Las mejores fotos en este lugar las obtienes al atardecer, cuando puedes lograr un hermoso contraluz. Pero existe el inconveniente de que cierran temprano. Y aunque fui advertido de que al niño del violín no le gustan mucho las fotos, la realidad es que es un panteón enorme, que ya está rodeado de casas, de escuelas y de industrias. Y que no es extraño que alguien escuche música que provenga tal vez de alguno de estos lugares. Y también que cualquier figura de tamaño real impone mucho respeto. Y más, tratándose de un niño. Estás en Mi Pasión por la Fotografía con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Mi Pasión por la Fotografía con Carlos Bravo.